Pasa, cierra la puerta, no digas nada Sírvete un trago, no digas nada Veme, toma mi mano, tómala fuerte Respira lento y solo escucha Cómo te explico, cómo te explico que no quiero que te vayas Sin mis errores, sin mis errores van a desviar tus llamadas Perdóname, perdóname y no te vayas Que yo te amo y en vano nunca fueron mis palabras Perdóname, perdóname y no te vayas Que yo te amo y en vano nunca fueron mis palabras Me volveré loco si yo te pierdo Cómo respiro si a mi lado no te tengo y los recuerdos no se los lleve el viento Aprendo a valorar todo lo viejo tiempo Yo sé que cometí muchos errores Perderte hoy sería uno de los peores Sé que no soy un buen hombre Pero contigo puedo ser de los mejores Yo cambié, no sé por qué no lo ves Damos una oportunidad y lo intentamos otra vez Pero esta vez será mejor que aquella vez Perdóname, perdóname y no te vayas Que yo te amo y en vano nunca fueron mis palabras Perdóname, perdóname y no te vayas Perdóname, perdóname y no te vayas Lo beso en la boca y chocolate que te di El amor bajo la luna y esa mirada profunda eterna Son las que te da fugaces y Estás aquí, la habitación fría y todo sin sentido Así estarían las cosas si tú no estás aquí Y en vano nunca fueron mis palabras Perdóname, perdóname y no te vayas Que yo te amo y en vano nunca fueron mis palabras Perdóname, perdóname y no te vayas Perdóname, perdóname y no te vayas Que yo te amo y en vano nunca fueron mis palabras Perdóname, perdóname y no te vayas Si vas, va arreglado y en vano nunca fueron mis palabras Perdóname, perdóname y no te vayas Perdóname, perdóname y no te vayas